Sergio, yo quería preguntarte sobre todo por las condiciones del campo. Un chaparrón grande esta noche, ayer también llovió bastante. ¿Se está jugando muy diferente a cómo lo hicisteis el día de entrenamiento? Un poquito, sin ninguna duda. Los vienes están un poquito más blandos. Las calles están un poquito más blandas también, entonces si le pegas un poquito bien es un poquito más fácil de cogerlas. Lo malo es que claro, si fallas la calle la bola se suele quedar con barro y entonces se complica el controlar el vuelo de bola. Pero bien, una pena que haya llovido tanto, ayer por la noche y antes de ayer por la noche. Pero bueno, esperemos que se mantenga algo el tiempo y por lo menos el fin de semana se vaya sacando un poquito. Primera vez en Mayacova. ¿Qué te está pareciendo todo? ¿Te estás adaptando bien al campo? Sí, bien. La verdad es que es un sitio muy bonito. Ya me habían dicho que lo que es el complejo y el campo que está muy bien. Es un campo divertido, no es un campo largo, pero es un campo que te exige desde el tee. Y entonces si le pegas bien desde el tee puedes hacer resultado. Pero bueno, hay que pegarle muy recto. Entonces si no lo haces se complica un poquito la cosa. Pero afortunadamente, mayoritariamente le he pegado bastante bien desde el 100. Eso me ayuda. Buen final, ahí verde al 7 y verde al 9. Bien colocado para el fin de semana. Buena oportunidad. Sí, una pena, ¿no? Porque creo que venía muy bien y el 16 pues me ha parado un poquito. Pues venía probablemente para hacer 5 o 6 y 7 bajo par otra vez y estar muy arriba. Pero bueno, hay veces que las cosas salen así y hemos tenido confianza, hemos tenido paciencia y por lo menos hemos acabado bien. ¿Ha salido un poco flyer el tercer golpe del 16? No, es que creíamos que iba a salir un poquito blanda. Como era un llorro largo y estaba un poquito mojado, creíamos que salía con un poquito de spin y ha salido muy normal. Y desafortunadamente pues nos hemos volado. Pero bueno, hemos hecho un buen 6 al final. Y bueno, hay que pegar el mejor drive, simplemente. Es tan sencillo como eso. Si hubiera pegado un buen drive pues probablemente no hubiera ocurrido eso. Pero bueno, es lo que hay. Perfecto, muchísimas gracias.